Y al cantar Lo más importante es ser dueño de tus canciones Evidentemente para mí Igual hay gente que empieza lo que sea O que le va bien con la mayor O que tiene un acuerdo extraoficial con la mayor Que les va mejor así Por mi parte Hola familia de Cadena Dial Estamos en Cadena Dial con una nueva entrevista para Cepeda Para la web En vídeo Muy bien, pues hemos empezado Hola familia de Cadena Dial Si es que siempre lo digo que te tenemos que fichar Aquí de locutor Por supuesto, podría ser locutor perfectamente Programa de noche No, a ver, pero lo estás diciendo en serio Porque... Hombre, yo no soy la que decide, pero a ti te molaría hacer un programa de radio A mí me encantaría Y te imaginas más un morning Un programa de noche como Álvaro Díaz Atrévete con Jaime Algo como Atrévete, en plan, sí, pero de tardeo Vale, haciendo imitaciones Sí, sí, me encantaría ¿Tienes alguna imitación nueva en este tiempo que no hemos hablado? No, simplemente Simplemente la voz de locutor La voz de Dumbledore La voz de Torrente La voz de Manolo Lama La de Torrente No me acuerdo cómo la hacías tú ¿Cómo que no? A ver Geneta Bueno, pues este Cepeda En esencia ha vuelto Te echábamos de menos Tus fans te echaban de menos Y no sé si tú te llegaste a echar mucho de menos también, Luis Qué preguntas más intensas ya a primera hora de la mañana, ¿eh? Claro, pero yo, como yo ¿Convives contigo? Convivo conmigo, pues no me echaba tanto de menos Pero me echaba de menos la parte de sacar música, trabajar Evidentemente no era una cosa que... O sea, literalmente era una cosa ajena a mí Yo quería sacar música Pero no vamos a meternos... No Con nadie Vamos solamente a celebrar Claro, a celebrar que sacamos música por fin Exactamente Pero sí que llegó a haber algún momento Y luego no te preocupes que quito la intensidad Pero me gusta también hablar en serio contigo Llegó a haber algún momento en el que tú dijiste Pues igual le pego un giro a mi vida Y no saco más música Y voy por otro lado Hombre, en el momento en el que no me dejan Pues me veía volviendo a estudiar, ¿sabes? O sea, si no me dejan sacar música, ¿qué quieres que haga? ¿Qué habrías hecho? No sé, retomar el diseño un poco Anda Me parece, sí Bueno, eso no es incompatible Que es una cosa que no descarto para el futuro O sea... Puedes compaginarlo con la música también Seguro que sí Claro que sí Pero afortunadamente decidiste sacar música Con un estilo que nos ha volado la cabeza ¿Te gusta? Muchísimo Tuve la suerte de escuchar el álbum al completo Y hacerte, oye, ¿cómo fue eso de Te dije mis favoritas? Skinny Love, Tus Lunares Toma ya, Singles Son regalitos para la Radio Española Ahí, muy bien Y luego también te dije Creo que otra de mis favoritas es Bombayas Esa va a salir con el disco Y se está preparando una buena para esa canción Vale Ahí va mi pregunta también Porque hemos tenido estos dos ¿Cómo le llamas? Episodios, capítulos Epes Epes Capítulos, sí Ok, sí La contra Y la adicción Adicción, vale Luego otro tema Y luego... Otro tema con el disco O sea, Bombayas con el disco Ah, vale O sea, todavía va a salir otra canción Y luego Bombayas con el disco Sí Estoy decidiendo entre dos Ahora para Julio Porque realmente se me ha caído una colaboración Que así tenía ahí bastante importante Y se ha caído en última hora Así que no Vale Entonces estoy decidiendo entre sacar Se nos rompió el amor Ajá O la lo-fi Tú no te vayas del todo Ah Pero claro, pero es que para verano Es como una balada Después de sacar otra balada Ya Mejor que sea un poquito más arriba, ¿no? Sí Vale Entonces no lo sé todavía Oye, y entonces con lo que estás diciendo Yo ya más o menos me imagino los tiempos Y pensando también en la gira Que vamos a ir viendo durante toda la entrevista Por aquí estos conciertazos ¿Qué vas a hacer? Por detrás No, creo que salen por debajo No, pásamelo por detrás ¿Se puede? La gira ¿Luismi se puede? ¿Sí? No, tendría que tener un croma Es posible Seguro que sí ¿El disco al completo llegará antes de que llegue la gira? Claro Llega en teoría una semana antes del primer concierto En teoría Si todo va bien Ah, vale Y van los timings bien Porque esto no se sabe En plan Igual falla algo Y no puede salir ese día Pero sí que tiene que salir entre ese El anterior o el siguiente O sea Para que en el arranque Para que en el arranque Todo el mundo se Venga con el disco He aprendido ya Aprendido Pero bueno Entiendo que en esos conciertos No van a faltar Las canciones de toda tu vida ¿No? Hombre, claro O sea, el disco nuevo tiene 12 Pues el concierto Tiene que tener 24, 25 Pues evidentemente Tengo que meter Canciones que he sacado antes ¿Tienes más ganas de concierto Que de las que ya tenías De sacar música nueva? Eh, sí, la verdad O sea, mira Por ejemplo, el otro día Tenía que ir a Bueno, ganar fiesta Sí A hacer un acústico Y tenía muchísimas ganas Y me pilló el El COVID El peor día Era el día del concierto Y no pude ir Y ese Bueno Me quedé con las ganas Y estás como se dice hoy en día Que te giras encima ¿No? Sí, sí Me giro encima Por favor, por favor Oye, por cierto Sí que conseguiste ir a Ese partido de baloncesto Fue en Zaragoza además ¿No? En mi tierra Sí, aparte Te he oído la story Pero ya nos estamos yendo Ah, porque estaba yo también Claro, estabas en Zaragoza Ah, coincidimos Jolín, habría estado muy guay Podría haber aviso Sí, me cago en la leche ¿Qué tal? El baloncesto Sigue siendo ahí Tú fuerte, ¿no? Sí, muy bien La verdad O sea, me gusta mucho Y aparte es por una muy buena causa Que es recobrar dinero Para una máquina Para un hospital Que levanta a las personas Que no pueden A los niños Que no pueden muerse Y creo que recaudamos Suficiente para comprarla Así que súper bien Oh, qué maravilla Pues me alegro un montón De verdad Y bueno A mí me gustaría saber Aunque sí que hemos seguido hablando Pero en todo este tiempo En el que tú has estado preparando Música nueva ¿Qué ha escuchado Cepeda? Para que ya tus aires Hayan ido un poquito Por este estilo diferente Que nos estás ofreciendo Yo es que me muevo mucho Ya sabes Que me muevo mucho por estilos Pero no escucho lo que hago La verdad Ah, vale O sea, yo escucho casi siempre La música contraria A lo que canto O sea, no escucho Pop en español Casi no escucho Escucho casi siempre Por rock Por rock A pesar de que siempre Escucha cadena vial Pop rock en inglés Y cadena vial Por supuesto Siempre la tengo puesta En casa Cuando limpio En el coche Siempre estoy con vosotros Ha quedado muy creíble No te preocupes Se ha quedado súper creíble Uy, qué ciervo lo tengo aquí en el pelo A ver Y nadie me avisa Pero si es que lo llevas bien Claro Esa era otra de las preguntas Que yo te quería hacer ¿Te vas a cambiar de look? A ver, enfócame Porque tu pelo Sigue siendo seña de identidad Mira mi cara Madre mía Tu cara me suena Sí Sí Que no te vas a cambiar el look Eh, ojo Igual me rapo ¿Te vas a rapar? ¿Qué no? ¿Cómo me voy a rapar? Es imposible Un cabezón ¿Te has rapado alguna vez? No No lo hagas Aparte tengo unas orejas Increíblemente grandes O sea, a mí si me rapas Imagínate estas orejas Es verdad Las tienes grandes Sí No me había fijado Porque claro Te fijas más en el pelo A ver, por favor Mira cámara Mira cámara No, pero ábretelas Joder, ábretelas tú ¿Ves? Soy orejón ¡Ay, qué mono! De pequeño tenía trombita, eh Se metían conmigo ¿Tenías así? Tienes unas orejas preciosas Para llevar ahí Todos los pendientes que quieras Sí Maravilla Oye, por favor Ah, ¿tienes foto de niño? ¿De niño? ¿O qué vas a enseñar? ¿Qué vas a hacer? Ah, ¿te vas a beber algo? No, que luego Luego te enseño alguna foto Pero es que ahora no la Vale Luego me la mandas Para que la pongamos aquí En la entrevista Por favor Bueno, si tú has colgado Un montón de fotos De cuando eras peque Claro, es verdad Con los orejones Que oye Que quiero hablar un poco más Del disco Porque he visto estos días Me ha hecho ilusión Que sigues trabajando Con Diego Cartón Estás también trabajando Con Saza, ¿no? O sea, hay un equipo de gente Que ha salido contigo De la mano Y que están ahí Sí, claro A muerte Diego es el primer La primera persona Que está siempre Siempre que Que tal Como guitarrista Productor O lo que sea Y es como la persona Con la que más confianza Tengo en la industria Y voy a seguir teniéndola O sea No quiero que se vaya de mi lado Y luego Es evidentemente Como más gente Que conozco Que voy conociendo Productores Compositores Bueno, compositores Realmente Compongo yo casi todo Pero no Pero productores sobre todo Oye, y estabas hablando Antes de una colaboración Que dices que al final Se ha caído Pero eso quiere decir Que estas canciones Podrían tener una segunda vida O sea, ¿podrías volver Como a grabar Alguno de los singles Con algún invitado O invitada? Pero eso sí Se hace más tarde Del disco Así que o sea Una reentrada De la canción Con alguna colaboración Sí Ahora ya no da tiempo Pero Pero te molaría Pero sí Vale Y luego habrá invitado Se nos rompió el amor Que es una canción Como para cantar Más gente Es como más Más alegre Más, no sé Qué bonito Qué ganas de todo Qué ganas de que llegue la gira Qué bien Tenerte de vuelta Y este título A mí me ha gustado mucho El juego de palabras Evidentemente No sé si eres tú La persona Que más te contradices A ti mismo Pues sí La verdad O sea Preguntas que intensas ¿Eh? Patricia ¿Qué tienes que pensar? Te estoy preparando Para toda la promo heavy Que te llegará con el disco Vamos a ver No sé Contradices A ti mismo Tú te contradices mucho O sea Porque yo creo que tú Hablas solo en alto ¿No? Tú eres de mi equipo No Lo siento Patricia Pero yo eso no lo hago Edurne Edurne ya tienes Otra persona Que tampoco le parece Muy normal Tú hablas contigo misma Sola Sí En alto En alto O sea Estás en tu casa Y estás Joder Patricia ¿En tercera persona O en primera? Claro Es como si se me cae algo Pero tía Patrillo O sea ya vale O sea Te lo dices a ti mismo Guau Pero eso es de Taradita ¿Eh? ¿Qué va? ¿No? No Eso es No voy a llamar Tarados a todo el mundo Porque hay mucha gente Que habla sola Que habla sola Yo no lo hago Oye yo Yo evidentemente Lo pienso Lo piensas Vale Pero no lo es Vale Genifico para mí Porque en total Ya me estás escuchando O sea ya me estoy escuchando mentalmente Claro No necesito decirlo Lo ves Y entonces ahí Internamente Aunque no lo digas en alto Te contradices mucho O sea Eres una persona Que tiene como mucho conflicto interior De pensar una cosa y luego otra No No Que va Que va O sea mi cabeza Es una línea recta Completamente No tengo ni altibajos O sea vivo Plano La verdad O sea Hay gente De verdad Con esto discuto mucho Con Por ejemplo con Sofía Sí Porque Ella a veces tiene ansiedad O tiene alguna cosa de Pues de la ansiedad Y yo no entiendo lo que es la ansiedad Es imposible entender lo que es la ansiedad Si no has tenido ansiedad Vale Cuando tu cabeza va recta Y no has tenido ningún problema De De pensar De no sé qué O sea De O sea no entiendo lo que es la ansiedad Realmente Entonces No sé si es el ejemplo perfecto Para poner como Sí No no Te puedo entender Sí total De vida continua Claro Y no tienes picos entonces De alegría Tristeza Hombre eso sí Pero no Pero no Claro hombre Joder Todo el mundo no lo vivo Sí Yo te he visto muy contento Y otros días te he visto muy triste No pero claro Pero eso no es Ya ya te entiendo En plan contradecirse mentalmente Ya 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 O sea Ha quedado claro eh Aunque te parezca que no Pero lo has explicado muy bien Vale vale Te lo digo en serio Perdón No hombre Perdón de qué A mí me encanta que lo expliques así Claro Y que sea este concepto tan trabajado Tan bonito A nivel visual también Van a llegar más vídeos también Con el siguiente single Y con Bomboayas Bueno a ver Porque Nos estamos gastando todo el presupuesto Recaudación aquí Para que haya videoclip de todo Por favor No 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 Yo lo intentaré Pero es que claro Llegas a Hacer el disco Que no son 10 canciones Son 12 Tienes que pagar las producciones tú Tienes que pagar los vídeos tú Tienes que hacerlo todo tú Claro Que al final Bueno El marketing tú O sea ¿Cómo cambia la película eh? Cuando de repente es uno mismo El que Ya luego también cambiará Cuando te venga la recaudación De sonar en radios Hombre Y el máster es tuyo Por supuesto Exacto Al final todo tú Pero a la hora de tomar decisiones También qué maravilla ¿no? Sí El poder Tener bajo tu control O sea No es Todo lo que quieres No me No me quiero No quiero despotricar En plan Sobre las majors O sobre ser independiente Cada cosa tiene sus partes positivas Y sus alternativas Yo he estado en esa industria ya Durante seis Cinco o seis años Y he decidido que evidentemente Es para mí Por lo menos para mi proyecto No sé para otros Es muchísimo mejor estar Con una compañía Que te saque las canciones independientes Y sobre todo ser Dueño de tus canciones Que eso es lo más importante Que le veo Y lo que más tiene sentido Que no lo entendía antes O sea Yo esto no lo entendía antes Lo de Pero qué más da Si luego O sea Voy a hacer conciertos Con mis canciones No O sea Lo más importante Es ser dueño de tus canciones Evidentemente para mí De tu arte Igual Hay gente que empieza Lo que sea O que le va bien con la major O que tiene un acuerdo Extraoficial con la major Total Que les va mejor así Por mi parte Es algo muy personal Lo que dices tú Que cada uno lo experimenta De una manera diferente Pues querido Luis Cepeda Vamos a hacer juegos Por favor ¿Tienes ganas? Sí Ah lo has pedido como Y si tú imagínate Que no te preparo nada No creo que Nunca he venido Sin que hayas preparado nada Es verdad Y lo voy a hacer ¿Y eso que saliste ayer? Un poquito Pero menos que Muchísimo Menos que tú Muchísimo Menos que tú Que de hecho ¿Pero has dormido algo? Claro hombre Desde las 2 de la mañana Más o menos Qué mentiroso Bueno Vamos a ver Si no mientes Con el juego De tus lunares ¿Cómo? El juego de mis lunares De tus lunares Es una de las canciones Que están adelantando Este disco Es uno de mis temazos favoritos Y vamos a jugar A adivinar A quién pertenecen Estos lunares Icónicos ¿Vale? Son personajes Muy conocidos Ahí va Has buscado lunares Total Es brutal Y entonces Vas a ver el lunar Hola Y vas a ver el lunarcito Y tienes que intentar adivinar ¿Por un lunar? Yo creo que sí Porque vas a ver Un trozo más de la cara Vamos a probar Con el primer lunar A ver ¿Quieres pistas? Te puedo dar pistas En algunos Yo qué sé Qué una boca Vale Es una mujer Sí Es una mujer Una supermodelo De toda la vida Es que yo En el mundo de modelos No estoy muy puesto No Ay No te aventuras A decir nadie Es internacional Ay me encanta Vas a fallar un montón Venga Comprobamos a ver ¿Quién es? Cindy Crawford No Me quedo igual Vale Venga Siguiente lunar Madre mía Perdón ¿Qué es que esta señora ¿Quién es? Actriz Actriz Sí De Hollywood ¿Española o Hollywood? Hollywood O sea que es difícil El juego Joder Superdifícil Ay me encanta Está hecho Bueno claro Si te lo digo ya ¿Por qué letra empiezo? El nombre Por Jota Jessica Alba No No sé Pretty woman Julia Roberts Sí Pero si ese ojo No es de Julia Roberts Bueno pues ahí la tienes Has pillado la foto Donde peor maquillada La han puesto Pero tío Si se lo reconoce Perfectamente El ojo de Julia Roberts Se reconoce a A leguas Y en esa foto no Ahí se reconocía Estoy segura De que están jugando en casa Y lo están adivinando Vamos a la siguiente A verse más suerte Venga Para la próxima Me pones un poro de la piel Solo ¿Sabes? A ver si Adivino quién es Por un poro de la piel Pero Luis Si te pongo más trozo de la cara Ya lo adivinas Vale Este sí que lo vas a acertar Lo podemos ampliar No, no se puede A ver Lo tiene al lado O lo tenía Porque se lo ha quitado Pensaba que el juego Iba a ser más divertido Pues es súper divertido Lo tiene al lado de la nariz Se lo quitó No, no Si al lado de la nariz Estoy viendo que lo tiene Perfecto Y quién Vale Es cantante Un cantante que ha tenido Un lunar ¿A Pablo Alborán? No No, tiene un lunar ahí también Pues no es ¿No? Y las pestañetas También las tiene muy bonitas También, es verdad Pero no es Pablo Podría ser perfectamente Pablo Alborán Podría ser, pero no es Es español Pero mira Pablo Alborán Si tiene un lunar ahí Espera Yo no me acuerdo La del lunar de Pablo ¿Sí? Uy, Pablo, perdona, hijo Mira con la de veces Que me he fijado en su cara Y yo A ver, y yo Es más aquí El lunar de Pablo Ah, claro El lunar de Pablo es aquí Es verdad Venga, dime alguno ¿Quién crees que es? De una saga familiar Muy importante Es español Pero vive en América Pero es que por ese Por esa foto ¿Qué quieres que haga? Su padre tiene muchísimos hijos Ah, Enrique Iglesias Vale Ah, vale, vale Sí, ahora que lo pones Tío Por favor Se lo ha quitado, eh Por cierto ¿Por qué? Pero si es una marca de identidad Marca de identidad Pues no lo sé Se lo quitó Vamos a ver si aciertas alguna Siguiente A ver Lady Gaga Alba, podría ser No Icono del cine Ah, ese es Marilyn Monroe Comprobamos Sí, ¿no? Vale Bien, Luis Menos mal Bueno, me has dicho Icono del cine Claro Creo que quedan dos A ver, siguiente Española Actriz Presentadora Cantante Se murió hace poco Concha Sí, dale, dale Dilo Velasco Dilo Concha Velasco Concha Velasco Comprobamos Muy bien Has acertado dos Y Tenía miedo De liarla Y ya está En plan Imaginas Hay una sección Que quiero hacer Ay, es que me da mucha pena Ahora decir esto ¿El qué? Una de mis secciones favoritas Además la haría contigo es ¿Vivo o muerto? Jesús Claro Ahora justo lo dices después de Bueno Claro Entonces tú vas diciendo nombres Súper rápido Que no me la robe nadie, ¿eh? Vas diciendo nombres ahí Súper rápido Concha Velasco Viva No, muerta No, pero no Pero eso es pasar una línea Muy delgadita, ¿eh? Luego esto Es virable esto, ¿eh? Miguel Bosé ¿Eh? Vivo Vale ¿Torrebruno? Yo qué sé quién es Joder, vale Muerto Justin Bieber Vivo El hermano de El hermano de Nick Carter Aaron Carter Aaron Carter Muerto Pero imagínate que un familiar De repente está viendo la entrevista Y estás Este vivo Muerto Vivo No, hombre Bueno, es un juego Ya, pero los jueguecitos Cuidado Estamos ahí Oye, que quedaba el último A ver si lo adivinas Hay que tener un poco de cuidado Sí, es verdad Esa es Alguien también Rollo del cine, ¿no? No, de la música De la música Importantísima De toda la vida ¿Española o...? No, americana Lo que pasa es que la foto es de sus inicios Ah, claro Es que si no me pones una foto reciente a mí, no... No lo saben por aquí nadie Que lo pueda chivar ¡No! Empieza por M Madonna ¡Huea! ¡Ahí estamos! Hombre, uno de los lunares más icónicos de la música Voy a acertar una foto... Bueno, da igual Bien, lo has hecho bien Pasamos al siguiente juego A ver si... No, no, ya no hay más juegos Hay regalos Porque como te lo he hecho pasar mal Yo quería más juegos ¿Tú quieres más juegos? Pues el próximo día en vez de entrevista Te hago juegos todo el rato Ahora te haremos otro juego Que podrán ver luego en las redes de Cadena Dial Que te va a gustar un montón Pero yo te tenía que preguntar Dios mío Y espero que la respuesta sea positiva ¿Cómo está el gorrioncito que rescatasteis? Libre ¡Ah! ¿Sí? ¿Lo salvasteis del todo? Claro Se hizo mayor y ya se fue ¡Ay, qué guay! Me dio mucha pena Porque no lo hice bien la liberación ¿Por qué? Porque realmente tenía que haber dejado el gorrion Mucho más tiempo en el sitio donde lo íbamos a soltar Para que volviera a comer y todo eso Y solo lo dejé un par de horas Luego le abrí y se fue Y no volvió ¿Y nunca volvió? No, porque no sabía volver directamente ¿Tú crees que habría vuelto? ¿Sí? ¿Vuelven? Sí, sí, sí Porque es un sitio donde tienen comida asegurada Y bebida y cariño ¿Cuánto tiempo lo tuvisteis? ¿Estuvisteis ahí? Un mes Cuidándolo Y algo Qué maravilla Estuvimos tremendamente in love Con esa historia Viendo cómo compartíais Y como me imagino Que lo echas Pero ya estaba mayor O sea, ya había crecido el gorrion Ya no podía estar en una jaula O sea, a mí me da muchísima pena Me da mucha más pena No ver... O sea, me da mucha más pena Verlo en la jaula Que no verlo nunca más Exactamente Qué buen corazón Qué bonito Fue precioso Y yo te voy a hacer un regalo Para terminar esta entrevista Y darte las gracias Y para que no lo eches de menos Me has traído un pollito ¿En serio? Cállate No Ahora voy a ponerme a llorar ¡Ay, Luis! Me recuerda a Flor ¿Te recuerda a Flor de verdad? Sí Es que el sonido es súper parecido Bueno, este es macho Cómo es de bonito Mira, enséñalo a la cámara Que te vean ahí con... ¡Ay, por favor! No, pero mola esto para... Es precioso, ¿eh? O sea, el ruidito que hace Sí Como en plan Para criar un gorrión Esto está muy bien ¿Te habría venido muy guay? Sí Claro Que tú le ponías sonidos a Flor también Claro ¿Y cómo, oye, bautiza a Alo? Eh... Floro Es que es macho Venga, Floro me gusta Venga Ay, pues quédate con tu Floro Que te acompañe mucho Y yo te doy las gracias ya Para terminar Que estábamos hablando de lunares Y me ha faltado hacerte una cosa ¿Tú no llevas lunares? ¿No tienes? Pues en la cara no ¿Dónde te gustaría en la cara? No me gustarían No me gustan ¿Por qué? Es que he encontrado No, no, no Sí, sí, sí He encontrado un lápiz para hacer lunares Voy a grabar Que se va Que se lava No se va Que sí se va Tengo lunares Mira, aquí Tengo lunares Aquí Pues vamos a hacer una cosa Píntamelo tú Me gustaría un lunar aquí ¿Dónde? A ver Venga No, en la cara no Venga, pues ven que te lo pinto A ver, ¿se ve? Esto es específico para pintar lunares Te lo juro Es un rotulador De lunares Mira, mira, mira Pero no lo toques Enséñalo Enséñalo, por favor Pero esto es una mancha de nacimiento No es un lunar O sea, yo iría al médico ¿Qué pasa? Esto crece luego A ver, enséñalo Que no lo pille a la cámara Sí que parece un lunar Alguien me da la razón aquí, por favor Si parece un lunar A que sí, que no ¿Dónde me lo pintas tú? ¿Se va o no se va? Que no se va Que no se va, entonces no me lo pintas Que sí, que se va Luis Cepeda, ha sido un placer Aquí ¿Dónde? Sí Venga Pero es que esto no pinta Que sí pinta No, es de pecas esto En plan Frecler son pecas Mira, esto es Como es internacional, ¿sabes? Ah, qué guay Venga, pues hazme ¿Pecas? A lo que quieras Pero luego No se va a ir Que me hagas lo que quieras, Luis Venga Qué proposición más indecente Toma Pero, de verdad Pequitas así en la nariz No, hazme un lunar donde quieras Y ya está No ¿Qué quieres hacerme? Esto es de pequitas Que hagas lo que te salga de las narizas ¡Esto es de pequitas! Venga Joder Pero no te muevas Vale Que es para que lo pille a cabo Para, para, para Ven Que no está todavía A ver ¿Te queda bien? ¿Sí? Bueno, si no se ve Si te enfocas ¡Uy, sí! Oye, me lo voy a dejar, ¿eh? Ah, sí, tatúatelo Me gusta Me gusta muchísimo Bueno, me gusta casi tanto Como haberte tenido aquí Te quiero, Luis Cepeda Gracias por volver Y yo a ti, Patricia Y más Muchas gracias Nos vemos en la gira Contradicción tú Claro, en Madrid En Sevilla, donde quieras Estás invitada Gracias Adiós